Bienvenidos a esta nueva edición de Historias a Pleno. El día de hoy ustedes van a conocer quiénes son los 5 jugadores argentinos que van a estar en la Major League Rack estadounidense y que pueden ser convocados por el seleccionado de Estados Unidos. El primero de ellos y que de hecho ya ha sido convocado y ya ha jugado para las Águilas es Benjamín Sima. Nació en Argentina, nació en Buenos Aires y de muy chico se fue con su padre a vivir a Estados Unidos. Hizo toda su etapa formativa allá, pasó por el sistema juvenil estadounidense y llegó a jugar para el seleccionado nacional. La 2021 va a ser la segunda temporada de Benjamín con la camiseta de Seattle Seaball que es el bicampeón del área estadounidense y que se reforzó con otro jugador argentino que va a poder representar al seleccionado norteamericano en caso de que sea convocado. Se trata de Juan Pablo Aguirre Romero. Juan Pablo se formó en el club champañal, es un back que estuvo también en el alto rendimiento cuando era un juvenil, pasó por los pomitas, jugó en Mundial 2013 con una camada tremenda que hoy tiene muchos pumas. En el caso de Juan Pablo no fue así, él tuvo lesiones que le quitaron continuidad, le quitaron oportunidades en el sistema argentino y decidió después de algunos años emigrar para ir a estudiar a Estados Unidos. Es por eso que Juan Pablo cumple con los años de residencia necesarios que hasta este año son tres para ser seleccionable por otro país si es que no representó, no sumo caps con su país de origen. El tercer jugador que podría ser convocado por los Estados Unidos es Benjamín Bonazzo. Octavo, formado en Newman. Benjamín tiene nacionalidad estadounidense porque nació allá, nació en Connecticut, así que va a jugar por primera vez en su país de origen, en su país de nacimiento, él se vino de chico a vivir a Argentina, pero ahora volvió para ser profesional y va a vestir la camiseta de Nueva York. Un caso similar al de Benjamín Bonazzo es el de Joel Miranda, que va a ser su compañero en Nueva York, nació en Dallas y al año se vino a vivir a la Argentina. Es un jugador formado por el Jockey de Salta, talentoso, que hizo este tremendo try que se volvió viral y se mostró por todas partes del mundo. Joel Miranda va a tener su primera oportunidad en la liga estadounidense y si sorprende, ¿por qué no?, puede tener su posibilidad también de ser seleccionado para Estados Unidos. El último jugador que les vamos a mostrar en este informe es Tomás Morani. Tomás Morani, muchos lo conocen de sus temporadas en Cuba, en el torneo de la urba, pero él nació en Miami, se vino a vivir también de chico acá para la Argentina, así que tiene pasaporte estadounidense y puede ser otro de los buenos jugadores con 25 años, ¿por qué no?, si rinde, si convence, que podría ser seleccionable para los Estados Unidos. Hablamos también con Tomás Morani sobre este tema y esto nos decía. ¿Pensaste en eso alguna vez? Si bueno, capaz si tengo alguna buena temporada, de repente se abre una puertita por ahí. Sí, la verdad que lo pensé, bueno, idealmente sería mi objetivo este año, más allá de, no sé, ser titular acá en el equipo de Houston, me encantaría jugar en el seleccionado, me encantaría que me llamen, bienvenido sea, así que nada, la verdad que estoy, tengo ganas, sí, me gustaría. Bueno, a veces, digamos, vos además de jugar bien o rendir en la cancha, quizás los seleccionadores, staff del sistema estadounidense, no saben que vos naciste ahí, entonces no sé si hablaste con alguien ya para decir, bueno, mire, que yo cualquier cosita, acá estoy. Bueno, no tenía, me parece que el año pasado no sabían, y ya cuando terminó la temporada el año pasado, hice dejar bien en claro que yo tengo el pasaporte americano, para que, bueno, si está la chance y si puedo, que estoy disponible. Bien, pues, o sea, los jugadores estadounidenses en su mayoría van a salir de la liga, así que no sería loco pensar que si tenés una buena temporada, más allá de no haber formado parte de ningún sistema anteriormente, puedas estar, aparte vos venís con buenos conocimientos de Argentina, y si no me equivoco, me voy unos años bastante más para atrás, que si estuviste en Nueva Zelanda. Estuve en Nueva Zelanda, sí, en el 2014, estuve seis meses ahí entrenando y jugando en un club. Bien, ¿y qué tal la preparación en aquella época para ser el jugador que sos hoy? No, la verdad que fue justo en la etapa de menor de 19, que en ese momento era el año 20, menor de 20, fue la primera mitad del año y me vino muy bien, de hecho, me cambió físicamente el cuerpo, me internaba mucho, era como la vida de un profesional, digamos, a los 18, 17, 18 años tenía yo, nada, y la verdad que me sirvió mucho, de hecho, de ahí fue cuando, bueno, volví a jugar en la menor de 20 y ya el siguiente año tuve la suerte de poder, digamos, debutar en la primera del club. Y yo siento que todo eso, la verdad que me ayudó un montón. ¿Y capaz que en algún momento te vemos Mundial del 2023 jugando contra los Pumas o ya hay mucho? No, ojalá, ojalá, yo, o sea, yo obvio que siempre que puedas voy a estar y voy a intentarlo, pero bueno, sí, vamos a ver, ojalá.